a Luciana y a Yanet. Vamos a aprovecharlas de manera conjunta iniciando eh Julieta las preguntas a cada una de ellas acorde a su actividad y a las instituciones que representan. Sí, pues de verdad que es un placer tenerlas aquí y ahí. Quería preguntarle a Luciana Díaz, ya que ella es la encargada de la oficina de servicio en el exterior en Madrid, una preguntita que tiene mucho que ver con el momento que estamos viviendo porque ya estamos en un año preelectoral. Y me gustaría saber cuáles son los requisitos que debe de agotar un dominicano en Madrid para poderse inscribir en el padrón electoral del exterior de la Junta Central Electoral. Muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias a la Z101 y al gobierno de la mañana por darle la oportunidad a la Junta Central Electoral de utilizar vuestros micrófonos y llegar a todos los dominicanos que residen en España. Efectivamente estamos en año preelectoral. Ya empezamos con todos los preparativos para las elecciones del 2024. Justo en esta semana juramentamos a la Junta Electoral de aquí, de Madrid, que es la institución que va a dar legitimidad al proceso electoral que vamos a tener. ¿Cuáles son los requisitos? ¡Ay! Voy a aprovechar que tengo a Yanete aquí, que es miembro de la Junta Electoral también de nosotros. Es una persona elegida por toda la comunidad dominicana. Los requisitos son sencillos. Tener su cédula de identidad electoral vigente e inscribirse previamente en el padrón electoral en el exterior. ¿Cómo yo me inscribo como dominicano que vivo aquí en España? Pues se acerca aquí a la oficina un trámite sencillo, no toma más de dos minutos y le tomamos sus datos y los sacamos del padrón de allá para poder votar en el exterior en mayo. Obviamente en los municipales todos los dominicanos tienen derecho a votar, que son en febrero. Pero en mayo van a poder votar en Madrid. La Junta también está haciendo operativos móviles en todo el territorio español. Se pueden acercar, por ejemplo, si yo vivo en Sevilla, o vivo en Pamplona, o vivo en Alcalá, se va al operativo móvil que vamos a tener a lo largo de todo este año para votar, para inscribirse, para votar allí. Excelente. Señor Alfau, usted ejerce aquí, es abogada, es miembro de la Ocle, ¿verdad? La Oficina de Logística Electoral. ¿Cuál son generalmente los problemas que tienen los dominicanos en conflicto con la ley aquí que usted conozca? Hola, buenos días antes de todo y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, antes que todo decir que de manera general, perdón, de manera general el comportamiento, el dominicano no tiene problemas con la ley porque el dominicano tiene un comportamiento ejemplar y somos personas que nos destacamos por nuestro buen ejemplo en donde quiera que vamos y sobre todo en España no somos una excepción. Dicho esto, quiero decir que, por supuesto, hay dominicanos que vienen, se quedan o vienen de manera irregular y les gustaría regularizar su situación aquí en España. Yo creo que ese es el... ¿Usted ejerce de migración? Yo ejerzo y además fui de las primeras abogadas, de hecho, fui la que estuvo con el defensor del pueblo cuando se permitió la asistencia de los abogados en fronteras, en Madrid-Barajas. Entonces, yo conozco muy bien ya de manera directa el problema que hay en ese sentido. Mi pregunta va en la dirección para Luciana y para usted, Aña. La primera, usted habla de la necesidad de inscribirse en el tema del padrón. Uno, ¿qué pasa si no se inscribe? Y dos, ¿qué ha pasado que en el marco de la sociedad de la información, el conocimiento y la digitalización no tengamos la posibilidad de inscribirnos en el padrón de forma digital? Ese es para usted. Y para usted, hemos tenido un desfile de importantes figuras de la diáspora que han pasado por acá, por estos micrófonos de la Sera 101, gobierno de la mañana. Y hay un sentir un tanto cónsono, parecido, de que sienten abandono por parte de las autoridades dominicanas en la representación particular de la diáspora. ¿Qué tendría el índex que decir sobre el particular? Empezamos con usted. ¿Qué pasa como dominicano residente del exterior si no me inscribo para votar? Pues que en mayo del 2024 no va a poder votar en el exterior. Obviamente, su mesa de votación y su derecho de votación queda intacto en República Dominicana. Hay una realidad para un dominicano que vive en Europa. Darse un viaje a República Dominicana implica dinero, implica tiempo, que no es tan fácil. Entonces, por eso le damos la facilidad y la Constitución le ha dado ese derecho. En lo digital, mira, es un requerimiento, te voy a ser sincera, de la mayoría de los partidos políticos. Pero tiene que haber un consenso por parte de ellos, no todos. Tiene que haber un consenso general y se... tiene que haber una serie de seguridad porque para yo saber que esa persona que se está inscribiendo en ese padrón de manera digital realmente, Luciana Díaz. Porque si no, tú puede haber un deslocamiento. Tiene que haber una serie de requerimientos técnicos que aseguren que realmente ese ciudadano restituye en el exterior y quiere votar. Ahora mismo, ¿qué ha hecho la Junta? ¿Qué herramienta ha hecho la Junta para ir encaminado a esa dirección? Está la herramienta del confírmate o verifícate que si cualquier dominicano que vive en el exterior y no sabe, no recuerda si se inscribió o no, se puede confirmar metiendo sus datos, su cédula y una serie de dígitos seguros que tiene la cédula y yo puedo ver si realmente estoy inscrito o no, porque saqué la cédula, por ejemplo, en República Dominicana y no me acuerdo si me empadroné o no, y yo puedo confirmar si estoy votando allá o estoy votando en el exterior. Un paréntesis brevecito, pero el e-ticket se llena digitalmente y no hay ningún divergencia. Sí, pero recuérdate que estamos hablando del derecho al voto del dominicano y la Junta tiene que confirmar que realmente este ciudadano que se está inscribiendo en el exterior es la persona que está digitando sus datos porque puede pasar que en mayo vaya a tener República Dominicana y dice, no, yo no me inscribí y tenemos un problema o me dislocaron, que es el gran problema que se aleja. INDEX. INDEX. Buenos días, gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta como institución del Instituto del Dominicano y las dominicanas en el exterior. Pues mira, el Instituto del Dominicano se creó básicamente para realizar proyectos y programas que vayan en beneficio de los dominicanos y las dominicanas en el exterior. A través de esta institución, nosotros como INDEX hacemos un sinnúmero de actividades donde la principal actividad que hacemos es vincular al dominicano porque cuando el dominicano viene a estos países extranjeros, básicamente se desvincula de lo que es República Dominicana. La función principal de nosotros es esa, vincular al dominicano y que el dominicano se sienta representado a través de la institución. Nosotros damos curso de formación, nosotros tratamos conjuntamente con el consulado de estar presente en cada una de las actividades o en cada una de las necesidades que tiene el dominicano. El dominicano aquí muchas veces es carente de informaciones, de orientación, tanto orientaciones de extranjería como orientaciones psicológicas. Nosotros a través de la institución hacemos programas, impartimos charlas, impartimos talleres. Recientemente entregamos a la embajada un proyecto con relación a la problemática de las bandas latinas, que es un problema bastante complicado aquí en el extranjero. Y básicamente lo que estamos haciendo es tener presencia en cada una de las actividades y en cada una de las instituciones que el dominicano aquí nos requiera. Esa es básicamente la intención del INDEP. El dominicano aquí en el exterior no se sienta solo, no se sienta desprotegido, sino que sienta que hay una verdadera institución que sí le representa. Y que sí, estamos ahí cuando ella lo necesita. Antes de la pregunta de Felipe, ¿recuerda a Kalil? No se le puede decir bandas porque hay una señora que dice que asociación de jóvenes que retozan. Sí, callejero, desde calle. Pensaba que era un grupo de música. Mire, yo tengo dos preguntas. Una va dirigida a Luciana Díaz, es sencilla. Tu respuesta no va a durar más de dos segundos. Y otra a Janet Alfau. La primera va para Lucía Díaz, siglos indocumentados. La persona cuando está en legal acá en España o en cualquier parte fuera de la República Dominicana pueden registrarse como votantes. Y para usted, señor Alfau, me gustaría conocer cómo vinculan ustedes al defensor del pueblo fuera de la República Dominicana. O sea, cuál es el rol, en términos incluso hasta jurídicos, cómo puedo yo como defensor del pueblo defender a un dominicano fuera de la República Dominicana cuando no tengo la legislación que me protege para yo defender a ese defensor del pueblo. Es un aspecto ya de carácter jurídico y me gustaría comenzar con la suya, que es la más, pienso que la más sencilla. La mía es la más sencilla y creo que más fácil. No, no, no. Independientemente del estatus migratorio dominicano, puede votar perfectamente siempre y cuando tenga su cédula de identidad electoral vigente y que se inscriba en el padrón. Da igual si esté regular o no regular. Perfecto. Sí. Interesante pregunta. Pero cuando yo mencioné anteriormente la figura del defensor del pueblo, yo hablaba del defensor del pueblo de aquí, de España. Lo que sí, que es interesante que sepan, que jurídicamente siempre sería, bueno, en determinadas situaciones acudir a él, porque yo he acudido, por ejemplo, en temas que yo he visto, devoluciones de dominicanos que reúnen todos los requisitos de la ley y inmediatamente le hago un escrito al defensor del pueblo y paraliza la devolución con unas medidas cautelares y urgentes. Pero estamos hablando del defensor del pueblo de acá, no el de ayer. Exactamente. Exactamente. Qué bueno que haga la aclaración. Muy reto el abejón. Claro, porque se pensó que podría haber vinculación y qué bueno la aclaración. Gracias. Yo quisiera dirigirle una pregunta a Luciana Díaz en dos órdenes. La primera es con relación a qué otros servicios presta la Junta Central Electoral aquí en el exterior y la otra es de cara al proceso de primaria. Ahora se abre el período preelectoral y, bueno, muchos quisieran saber si en octubre también aquí se administrará el proceso de primarias que está a cargo de la Junta Central Electoral para la selección de los precandidatos. La doctora Alfavo, que es una persona que tiene, es polifacética, tiene un desempeño en varias áreas increíbles, también nos informan que es un artista y que participó en el diseño, en el esbozo del mural de mi querido municipio de Nahua. Y quisiera también que nos hablara un poco de la inspiración que se tuvo para desarrollar esta obra y quiénes más fueron los protagonistas de este mural. Bueno, respecto a las preguntas que se refieren a la Junta Central Electoral, somos una oficina de servicios en el exterior y cuando hablamos de servicios, hablamos de todos los servicios que da la Junta en República Dominicana, lo está dando aquí. Le hace expedición de cédula por primera vez, duplicados, renovaciones, registro civil, expedición de cualquier tipo de acta. Y algo que, un servicio muy importante, que creo que es uno de los más demandados, es la transcripción de las actas de nacimiento de hijos de dominicanos que nacen aquí, que por la Constitución le toca a la nacionalidad dominicana, pues nosotros lo mandamos a transcribir para que tengan la nacionalidad dominicana allá. Hacemos el trámico burocrático, por ejemplo, yo cuando lo hice con mi primera hija hace tres años, tuve que mandarlo allá con una persona, ir a varios sitios, pagar las tasas en diferentes lugares. Ya aquí en una sola oficina se da todo el servicio y en 40 a 10 el dominicano tiene subasta. Y por último, y lamento ser tan insistente, pero es que para nosotros como Junta es importante, es la inscripción en el padrón electoral en el exterior. Estamos en año preelectoral, el dominicano tiene hasta finales de este año para hacerlo, y todos los esfuerzos están encaminados a que el mayor número de personas que se puedan inscribir. Ahora mismo tenemos 61 mil dominicanos solamente de mi oficina. Pero van a poder votar en las primarias. Ahora vamos con las primarias. En las primarias ya es un procedimiento por parte de cada partido político. La ley no contempla, o no contempló en su momento, la intervención en el exterior. Solamente contempló la intervención de la Junta Central del Toraya. Eso no quita que a lo mejor si por iniciativa de los partidos políticos, y eso ya ha pasado en otras primarias en otros países en otros años, le pidan a la Junta que sus oficinas del exterior le den asistencia en las primarias de aquí. Logística, de contactos, porque nosotros montamos un proceso electoral de pía a paja, desde colegios electorales, miembros de los colegios, seguridad, todo. Entonces, a lo mejor todavía no está definido, pero no se descarta. Excelente, gracias. Bueno, antes... Doctora Janet, sobre el mural. Conde siempre se la arregla. Eso, claro. La ñapa, corre la ñapa. Bueno. Adelante. Y esa pregunta me encanta porque yo quiero invitar a todos. Escuchaste, José Luis. Espero que ustedes también vayan por ahí y pasen por el Metro Santo Domingo y vean ese hermoso mural que representa a República Dominicana y que a partir de ahora el Metro Santo Domingo va a decir salida a República Dominicana en vez de salida a Plaza Santo Domingo. Quería decir, bueno, es verdad que tengo varias facetas y una de esas es la de artista, que me encanta, que es un mural que se ha tratado de representar la vida, la alegría del dominicano, sus playas, está el gourmet con sus comidas, tenemos el coco, que sabe que República Dominicana es uno de los países más importadores del coco, el cacao dominicano también está ahí presente, el pescado, el arroz, que nosotros somos... nos abastecemos nosotros mismos de arroz, somos uno de los grandes productores de arroz, está el baile, los artistas, o sea, es un mural que hemos puesto ahí todo nuestro entusiasmo, todo nuestro arte y espero que todo el dominicano que venga a Madrid y que vive en Madrid lo visite. Queremos agradecer a estas excelentes tres entrevistadas, cada una de ellas con su marco profesional, institucional y definitivamente con un historial cada una interesante. Qué manera de culminar con esta entrevista. sea, lo que voy a poder filmar con esta entrevista... alejante are are Gracias por ver el video.